Que gane Quilmes y que haya penales. La visitante de la vieja cancha de Quilmes. Explotaba. Aparecía el remate del carabin y la gran tapada del lechu. ¿Cuántas veces usted lo habrá recordado en estos últimos 20 años? Charlando con un amigo y pensando en esa tapada del gran lechu. Que Dios lo tenga en la gloria. Le dio la chance a Lanús de ir a los penales. Y esto decía Saúl. Gol de Quilmes. Blasón. Churrer. Le pegó. Gol. Gol de Lanús. Churrer. Va a pegarle carabin. Saúl Pomarás. Tira carabin. Le chupalo. El lecho Herrera. El lecho Herrera. Marcelo López. Le pegó López. Gol. Gol. Parí. Paró. 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 Le falta un penal. Si convierte la nube a primera. Gol. 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 Justo vos, uruguayo. Habías pedido el cuarto penal pensando que se pateaban cuatro y te quedaste con toda la gloria. Convertiste el gol 100 con la camiseta de Lanús. Justo vos, uruguayo, de tantos tiros libres, le das al ascenso a Lanús después de tanto tiempo. Justo vos, uruguayo, de tantas canchas recorridas en el ascenso, nos hiciste felices a todos. Uno por uno. El lecho Herrera, Mercado, Perazzi, Alves, Bianculli, Videvich, con vuelta olímpica incluida y el aplauso de la gente de Quilmes. Cabrera, Cordero, Gil, Armando González, Maynardi, Mezke, Schürer, Elfito Bársola, Rolly Bertolini, Cuchillo González, Marcelo López, Marcelo Pastorini, Horacio Estelle, que había venido con el patón desde Necochea, Alonso, Angelelo, Beltramo, Bustos,